Hola que tal amigos, bienvenidos a mi canal de youtube, mi nombre es Eduardo, en esta ocasión quería traerles un vídeo sobre cómo subir tus tracks a la nube de secuencias.com para así poder utilizarlas las secuencias en la aplicación playback que es una aplicación propia también de esta página secuencias.com, el proceso es muy sencillo solamente tienes que tener cuidado al momento de hacer todos los pasos, yo ya descargó una secuencia aquí para mostrarles que es esta de acá que es Vivo para Marte de Marcos Witt, pero primero les voy a indicar en qué parte de la página tienen que ingresar para poder subir los tracks, entonces nos vamos a nuestro navegador de internet, esta es la página principal de secuencias.com, obviamente tú tienes que tener una cuenta y pagar la nube de secuencias que la nube cuesta alrededor de 5 dólares al mes y te dan el espacio de 50 gigas para que puedas subir todos tus tracks, entonces nos vamos aquí al apartado donde dice cuenta y donde dice librería, aquí en esta parte yo tengo todas mis secuencias que he comprado y que he subido, es toda mi mi librería y bueno aquí como ven dice 20 gigabytes de 50 como les decía con esos 5 dólares que ustedes pagan al mes les da 50 gigabytes de almacenamiento, hay paquetes que tienen creo que 100 gigabytes o incluso más pero sí también son más caros, entonces para agregar una canción a este track lo que tenemos que hacer es irnos aquí donde dice agregar canción, si vamos a subir un track nosotros que ya tenemos descargado, tenemos que darle aquí subir canción a la nube y aquí te va a pedir todos los datos de esa secuencia o de ese track de esa canción, entonces lo que yo siempre hago y lo que recomiendo para evitar errores es buscar la canción que tengamos o que queramos subir y que la busquemos en la misma página de secuencias.com para saber todos estos datos, yo aquí ya lo tengo por ejemplo, vamos a ver, voy a subir esta, entonces aquí tengo el nombre, tengo el tiempo, el tono, el compás y todo verdad, entonces vamos a copiar todos los datos, el nombre, el artista, el álbum es este de aquí así que lo estamos pegamos, el género es es opcional ya si ustedes quieren buscarlo y ponerle para así organizarse mejor pero depende de eso ya de preferencias eso no es no es requerido no es obligatorio ponerlo para para eso verdad, el tema también igual es igual que el género si ustedes quieren lo buscan y pueden ponerle lo que les parezca, el tono, re 122 bits por minuto, re mayor aquí 122 bits por minuto y también si quieren pueden agregar la foto pueden descargarla de aquí le dan clic derecho guardar imagen y ya ustedes aquí simplemente la arrastran de su ordenador y ya está, una vez tengas todos estos datos ya asegurándote que estén correctos y todo le das en el apartado donde dice siguiente te tarda un poco en cargar a veces pero es normal y listo ya está aquí preparada para subir la canción entonces aquí es donde tenemos que cargar nuestro archivo y al momento de hacer esto es donde tienes que irte a la carpeta donde está tu secuencia yo la tengo acá en vivo para Marte y esta es mi carpeta acá está el proyecto de Ableton que te viene con la secuencia cuando tú la compras está la portada del álbum aquí está directo el proyecto en Ableton Live por si tú quisieras abrirlo pero lo que nos interesa es esta carpeta donde dice multitracks aquí están todos los archivos individuales, los stems, los tracks, como quieras llamarlos entonces todo esto es lo que tenemos que subir entonces para subirlo esto necesitamos comprimir esta carpeta ya que sólo así nos acepta subir la página de secuencias entonces le das clic derecho y le hacen comprimir multitracks una vez comprimida esta carpeta esta carpeta es la que tenemos que subir a la nube de secuencias entonces nos vamos al navegador y donde está? aquí está y este zip simplemente lo arrastramos acá se va a demorar un poco esto ya va a depender de tu velocidad de tu internet y donde estés conectado para el tiempo que va a tardar en subir los tracks una vez termine de cargar la página analiza los tracks y los va a procesar una vez se terminen de cargar al 100% todos los archivos te va a aparecer esta ventana donde te dirán que los están procesando y que tengas paciencia entonces y bueno que te van a enviar un correo electrónico cuando estén listos entonces aquí es muy importante que hagan una cosa y que se aseguren que todos tengan el nombre correcto para evitar confusiones y en el apartado donde dice guía o guides tienen que cambiar la guía no dinámica esto para que si lo dejamos en guía la aplicación de playback no va a reconocer la guía que tiene la secuencia entonces por lo tanto al momento de tocar la secuencia no va a existir la voz que te diga donde viene el coro, donde viene el precoro, el verso, la intro simplemente será la pista solamente con clic y sin guía entonces como no queremos eso y si queremos que la guía nos diga que parte de la canción viene hay que ponerla en guía no dinámica y lo demás asegúrense de que esté todo bien los nombres y no es más, sería a guardarlo y una vez guardado ya está completado el procesamiento de los archivos entonces ya estaría listo para reproducir la secuencia en la aplicación de playback entonces una vez en el apartado de la aplicación de playback en tu iPad o en tu iPhone nos vamos al apartado de agregar canción librería canciones y aquí están todas las canciones que tienen en la nube y compradas entonces aquí la última que he subido que es Vivo para Marte le dan clic ahí agarra el original producto clausón quiere decir que yo subí una secuencia tono tiempo comenzar canción con pad esto es una función nueva playback que pronto quizás haré un video si a ustedes les interesa como usar el pad player en secuencias.com pero por ahora lo desactivamos entonces le damos a añadir y ahora va a cargar la secuencia en nuestra aplicación de playback ok entonces una vez descargada la canción le damos en listo guardar la nube por ahora no y si ustedes le dan play van a escuchar la secuencia uno 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 dos tres cuatro intro y bueno eso sería todo amigos para subir un track a nuestra aplicación de playback también aquí si tú quieres puedes editarla las secciones de cada canción puedes ponerle intro si aquí empiezas puedes ponerle qué sé yo un verso o precoro y simplemente le añades secciones si quisieras un video específico de esto déjame saberlo en los comentarios así les puedo hacer un video específico para añadir secciones a las canciones de la nube eso sería todo por hoy amigos gracias por ver el video que Dios los bendiga gracias por ver el video